Estamos tomando locos, nosotros estamos tomando locos. ¿Quién le ha venido a las 7 de la mañana? Desde las 5 de la mañana, desde las 5 de la mañana estamos aquí. Cierra en su colonia, todo, pero esta calle está también. Pero ¿es que esta es parte de la zona nueva? ¿Esta es parte de la zona nueva? Están tomando locos. Porque no nos están haciendo locos. Estamos haciendo una petición. Y ya lo saben, señor presidente. Ya lo estamos haciendo todo pacíficamente. ¿Con quién nos vamos a hablar? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Usted lo sabe! ¡Usted lo sabe! ¿Queremos que nos le entreven? Principalmente yo quiero que retiren un letrero que hay en mi casa. Está en la pared de mi casa. Yo no lo quiero retirar. Por eso mismo necesitamos... A ver pues, si no nos vamos a ir ahorita. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Es por el presidente! ¡Es por los niños! ¡No, vamos a hacerlo hasta que el presidente venga! ¡No, no, no! ¡Tiene que venir a dar la cara! ¡Usted no se va a llevar ninguna camioneta! ¿Y si usted se lleva el presidente entonces si vamos a utilizar la violencia? ¿De aquel lado son niños de 6 años, de 6 años? ¡No es posible que vayan a proteger a los de la prepa! ¡Por eso! ¡No, no, no! ¡El director de la prepa dijo! ¡Y nosotros como conocíamos! ¡No nos estamos hablando lo que es! ¡Yo pedí una vialidad y no pedí que perjudicaran a la ley de reformas tampoco! ¡Hay niños chiquitos de 6 a 11 años! ¡Y no es posible que protejan a los muchachos grandes! ¡Si el accidente que hubo ahora fue por ellos mismas! ¡Oigame que no son 100 cosas que tiene el presidente en el cerebro pues! ¡Que no sabe razonar! ¡Para hacer las cosas no es razonable! ¿No es que no fueron a la escuela para poder recibir ese título?